Para los que no saben, yo tenía un canal de YouTube hace 3 años y me hice otro más hace 2 años Luego me hice este hace un mes Y los dos anteriores se trataban de gameplays Bueno, gameplays porque era... Era mucha, mucha Y en este video voy a enseñar varios, las partes como las partes más humillantes De esos videos Así que, vamos allá Ok, el primer canal se llama Joel Zombie Para los que no sepan, yo me llamo Joel y me puse Joel Zombie Subí, que pa que por Dios, tenía las personas que estaban suscritas En realidad estaban suscritos a muchos canales y no veía casi ninguno Sobre, ni yo no soy Germán Chelo, que se me veía ahora soy Germán Ahora tengo oculto los videos que me gustan y las suscripciones Porque no nadie me interesa Ok, que humillante Hola, soy Joel Bueno, me voy a hablar de mí porque no tengo mucha memoria Por un momento De mí, en mi video Vea Bienvenidos a Left 4 Dead Bueno, ya le voy a dar la vuelta a la cámara porque no... Si ven, ahí, aquí Bueno, voy a dejar mi cámara ya Si ven, aquí arriba mío está una luz brillante inmensa Que me tapa toda la cara Tengo... No me he podido comprar la cámara, bueno La cámara que se para, una cámara buena Por un momento estoy grabando una tabla Así que el video no puede estar como mucho bueno Gracias a mí, Joel, ¿por qué? Es muy malo el video, wow Estaba sin camisa Estaba sin camisa grabando Ahora no grabo sin camisa, obvio que no Pero... Como era retrasado Grababa sin camisa Así que... No voy a hacer ningún comentario sobre eso Vamos a ver el video ¿Qué humillación más grande? Ahí está Claro, claro Pregunta porque obvio que te van a responder Claro, retrasado Bueno, el juego que vamos a lograr Se llama Left 4 ¡Basura! Ok, creo que ya hemos visto demasiado Ya, para mí eso es demasiado Demasiada humillación por hoy Bueno, nos vemos en la siguiente No, broma Voy a seguir viendo otros Voy a ver mi segundo canal Este es el segundo canal Que se llama LocoGamerPro Hola a todos, ¿cómo está? Mi segundo canal se llama LocoGamerPro Cuando tú te metes, se lo metes a esto Nada más Solo está esto Ni poquitos videos Subía Happy Wheels Esto Ok, voy a aclararle algo Yo no me... Actualmente no me copio de ningún youtuber No me copio ni de... Nadie famoso Ni nadie no famoso Aquí En ese canal Me copia de alguien Me copia de alguien Y van a saber De quién Cuando pongan el video Hey chicos ¿Cómo están? Hey chicos Hey chicos Hey chicos Hey chicos Espero que estén muy muy bien Les salgo este gameplay despeinado De Happy Wheels Es alguien que... De que estamos aquí Estaba en un... Rockstream Ok Si van a decir que me copio de Willyrex Porque... Subo... Rockstream y... Happy Wheels No No, no, no me copio de él Eh... Me copio de otra persona Bueno, me copiaba de otra persona Si, ya saben quién es, ¿verdad? Para jugar, obvio Y... Es... Arriba Zeta Comilla, soy más grande Es... Parriba Zeta No se nota el... Ceseo de... Jugando español Que tenía El... 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 Me disculpo de... Porque les... Reventé los oídos En este momento Así que... Perdón Perdón Me disculpo Vamos, o sea... Ahora mismo Cuido La posición del mouse Porque se puede ver Tan eso Se puede estorbar Tanto Como ahí El mouse En media Pantalla Nos la agarramos otra vez Sube, no seas tan gordo El... El... Sube, sube, sube No seas tan gordo No, 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 no vale No, 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 no lo es Sinceramente Se está en el mismo despinado Lo soltamos Eh... Vamos a... Seguimos Pelotilla Ok Sí, aquí sí me copiaba De Willyrex Pelotilla Nunca se no es Es malo Lo que le pasa Lo botamos Lo agarramos Ojo Ojo A army Jesús Mis oídos Mis oídos Y no se nota Desde que baje el mouse Para darle pausa al video No se nota nada Eso Bueno, actualmente No lo hago pasos O sea, entonces Sigo grabando Y sigo y sigo y sigo Hasta que Llego Cuando lo voy a editar Lo que hago es corto Esas escenas Porque ahora se edita En ese momento editaba con el Movie Maker Con el Movie Maker Otra vez Y es que estaba buscando un Este que sinceramente me gusto Estaba buscando un Sinceramente me gusto No me dejaba pasar Y nosotros entonces Sigamos a hacer algo extremo Cara de retraso Bueno pues voy a dejar el video hasta aquí Espero que les haya gustado Si quieren que yo vea Mis otros videos Bueno pues no olviden dejarme un like Un no me gusta No olviden seguirme en mi Facebook Porque siempre todos los días Publico algo gracioso Como que sea un video o fotos Siempre son varios videos y varias fotos No olviden seguirme en mi Twitter Que si me hacen un fake Cualquier pregunta y otra por más payasa que sea Siempre voy a intentar responderla Y no olviden seguirme en mi Instagram Que también publico siempre todos los días Muchas fotos graciosas Que se los juro No se van a arrepentir Muchas gracias por verme Y adiós Hey chicos ¿Cómo están? Hey chicos Hey chicos ¡Gracias!